¿Qué onda, niger? ¿Todo bien o qué, parcero? Habla con el Chucky, the beast of the northeast, NJ, dirty NJ, lo que necesite, buñuelos, empanadas, lo que quiera, la temperatura allá, mano por mano, 5, 38 grados, la temperatura fría, pero caliente soon. Ya tú sabes, papi, lo que necesites, cuenta conmigo, el Chucky from the north, ya sabes. Yo, así es, de allí, me da yo, New Bergen, New Jersey, Barro, Antioquia, así es, yo. Someday Buenos Acher, me enseñaron a meterle a nada, entre más grandes ganas, suelo con más ganas, patada, las huevas, y borraos. Los toman mazaran Pero hay otros muy santos que roban con sotana Llama al lobo en la mañana Tinta al 100% y la magno ininstalada Crecí en el VA y aprendí ser un chef Nobody got this shit Muchos años sin un break Medallo en la mira y Patricio Special K Trato smokey leve y si no me diga ni chimba Step don't lie con los bloques high prime Calibre 38 y no hablo de música Son seis opciones como perros ladrando Y así escuchando You know me Soy el peladito que le robaste ese relocacio Ahora suplicas como tomo el pericao Se cuentas a tres y buñolazo en todo el lado Hacer rimboñiga y cemento y se agrega el picao No se hacer empanadas pero se quien las vende Negocios son negocios, amistad es otra cosa Hay quienes venden su honor por una moza Siete pescados enviaron Y ninguno sin cola No se hará nada Me mantengo protegido durmiendo Y el ocho bajo la almohada Muchos han hecho su cagada Pero la vida es justa y pagan con el peso El diablo come y repite pero nunca se viste depreso Y un bolis pa' la sed You know me Un bolis pa' la sed Can you feel me, motherfucker Con la razón Estamos iguales Los pueblos vienen desde los 200 mil pesos, tienen un apartamento, ya se contactan y se van al apartamento. Donde llegan chinos, llegan brasileños, europeos, extranjeros, de todo, toda clase de hombres. La gente que va a mirar esto así, ¿cómo que estás haciendo eso con las chicas? ¿Qué piensas tú de eso? No sé, a nosotros nos interesa el sentimiento, es que el sentimiento no hay, no... No hay corazón, no hay corazón. ¿Para qué? Es una empresa, la ideología de nosotros es un negocio, un negocio que surge de la calle y se da la posibilidad. En las plazas de vicios vive la dama de casa, el padre de familia, el hijo, el sobrino. Ciudad sola y sucia que amanece tan drogada, para el mes que van ya que es tiempo de cosecha fermentada. Raspa ching con mano ensangrentada, no vas de miseria si te ganas un centavo. La cocina huele a etre y no es que estén limpiando, hay mucho en las canicas y el humo se concentra. Y un sedazo del chef, como el experto de la reina, sus impurezas se eliminan como GD en rutina. Avidavido chequeando los cristales, no improvisa cálida y son como diamantes. Corte fino y puro, cien por ciento la receta. Se sube en bandeja con destino a la maíz, ¿qué es lo que hay? Y llueve en Benjamín es con destino a Panamá. Soy del VA y la vuelta está hecha, se ganan unos pesos en cada esquina, se reserva pa' un médico y corbata. Compran el rosado con mezcla margarita, cae nieve blanca y estamos en el trópico. Facturo con mis beats de gran peso analógico. Los tombos dan la vuelta y el 8 se escucha, vienen con la cuenta haciendo vaca pa' su renta, piden de seis ceros y la colilla justifica. Desde todo viernes se acostumbra a la rutina, muchos piden cueros, otros piden filtros. Sirena de par, born y la vareta, escuchando la Narvaez, Legrán, Smael Rivera. Nautiline, medallo, paraíso en primavera. Tiran por detrás pero se queman en la cueva, shit happens en la azotea de la abuela, nunca se abandona la tarea. Todos corren por su vuelo, por plata las huevas se lastiman, mamá sabe de cocina. Barricil me espera con alto gourmet, y así, no se comparan con cualquiera, motherfuckers. Se cocina a fuego lento pero muchas veces toca noodles con avena. Así es. El mismo combo, de que fuera el partido y todo el mundo. El mismo combo, de que fuera el partido y todo el mundo. El mismo combo, de que fuera el partido y todo el mundo. No, 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 no. El mismo combo, de que fuera el partido y todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, what is bo? My nigga, this is the fifth time I'll holla at you, son. You got me out here looking stupid, dog. What's up? Are we gonna make this happen or what, though? Let me know, my nigga. Don't make me go look out there for you, son. You got me out here for you, son. Tranquilo, papi, que esas noticias y los buñeros llevan en camino. Son las 12 y la barca se parquea, esperan la venta, un bloque abajo de mi casa. Se habla demonio, asesinatos en masa, fraqueo la pista y se fijan en la puerta. Se vienen más corruptos que Noriega. Yeah, casos que todos pagan. Ah, hasta Don Juan no le falta su mirzada. Ah, el cupen y mueve la balanza. Mm, son negocios psicotrópicos creados por el Sacha. Muchos en la cana mueven la rutina. La merca se ingresa con olores de vagina. Cristales más puros que un pedazo de cuarzo. Las camas que brillan el emblema del pescado. No se azare que Angelita tiene buena mano. Ah, yeah. Mm, se ve de día y noche y se consiguen los bajos. Son atajos de una vida humilde. El cual solo las salidas por razones de familia no se discute. Ah, plata llama plata y el plomo se le da a las ratas. Ah, yeah. Un pirobo de nombre Luis y su caravana. Terminaron el río con la corbata colombiana. Cerdos que comen bandeja. Yeah. Before this click siempre fuimos criados con arepa. Sí, es. ¿Quién se ríe de quién? Ah, si pegaste el pique fue porque te dieron la pena. Llega el mensaje y la entrega se hace. Gringos, coñatas, empantanadas. Fujan cosos. Pagan el diario pero tienen la deuda. Yeah. Quedan implicados y mueren la celda. Todos son iguales, buscan chimbas en el Lleras. Terminan culiados, vomitados en la acera. Yeah. Maricos, wow. Algunos se aprovechan de otros. En este business se paga todo. Yeah. No tengo amigos de periódicos. Sí. Que no me saquen en páginas. Ah, se respira el lujo en la esquina. Sí, sí, sí. Escuchan mis beats en la casa de esa chimba, la vecina. Ah, sí, sí. Un crimen en la verga en la es lo mismo que el medallo. Nadie vio nada pero resulta que un sapo. Six feet deep bajo tierra como break digas. Ah, sí, sí. Que acabó con Hiroshima. Sí, señor. Yeah. A mí no sé sucio, bastardo. Ese que maullaba en el zoológico de Brooklyn. Siete burros en Miami. Ah. Y sellados en el trunk. Un trooper que me para. Ah. Y yo con las huevas en la nuca. Pregunta pa' dónde. Ah. Pues llevando a mi tía al este del boulevard. Yeah. Ah. El crimen paga y los tombos siempre tienen deudas. Ah. Yeah. El boyuco se les da con queso y con arepas. Motherfuckers. Siempre. Ah, tú son los cuálicones. Medancha. Animal sounds on the track. Yeah. Wow. Sí. Bah. Miami, Medellín. Yeah. Barrios, Seel Records. Wow. Yo, yeah. Arrieros. Se halla en su poder un revolver marca Yama, calibre 38 con dos cartuchos. Treinta y dos corta, treinta y dos largo, lo que tú quieras, pero si te consigues es como comprar pan, el menos un treinta y ocho, lo puedes conseguir en quinien. ¡Gracias! 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 Crecí con fumones que hacían barras en el parque Gramos de Omeji, un juego de cartas La hora no importa, completo consumo Y a D.G. no falta Se cree muy gangsta, no ha vivido nada Dice ser jefe en zonas y lomas Solo eres estatua que cagan las palomas Gringos, samurados, force como Pablo Vienen a medallo y salen pelados Y otros embolsados, algunos mal hablados Terminan picaos Pa' que se vienen pa' acá Pa' que se vienen pa' acá Picaos, tumbos, hijos de putas Tampos, tumbos, 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 tumbas Fondos de O, yeah Yeah Barres, yeah Miami, Medellín, yeah Ya, 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 ya Rope, rico Tú eres como químico No es que sea químico Sino que sea los procesos O sea que uno se le hace a los que se habitan Y aprende a ver uno Se a ti le echa macetona Se le da cos, que es una cosa muy peligrosa Y te hago la mentira Y te hago la mentira La coca sale de la coca La cocaína O sea, cuando se seca La cocaína 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!